¡Pancha! ¡Panchita! ¡Panchita! ¡Me traes el rabo! Aquella que barra abajo se llama Panchita Tiene los ojos grandes, la boca chiquita No sé qué siento cuando me mira mamita del alma Que esa Panchita recondenada me roba la calma Cuando me ve enojado se ría y se carcajea Y luego me ve temblándome llena de rabia No sé qué hacerle mamá querida pa' que me quiera Que esa Francisca me tiene loco con su vacilón ¡Ay, ay, ay! ¡Francisca! 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 ¡Panchita! Platica con los rancheros la prieta maldita Y entre ellos parece pila del agua bendita Yo hago coraje si trago bilis mamita del alma Cuando platica con los rancheros ya no tengo calma Necita para en la noche me tira a mi plancha Malaya se hace así se burla de mí la tal pancha No sé qué hacerle mamá querida pa' que me quiera Esa Panchita me tiene loco con su vacilón No sé qué hacerle mamá querida pa' que me quiera